Ejecutar es el propio Di Carlos y el que ataja es, de manera estupenda, Ayuso, el arquero de Central. Por allí aparece Coria, este es Godoy, y de esta manera Platense le estaba ganando a Central en Rosario por 1 a 0. Daniele, de cabeza, pone el partido 1 a 1. El pelotazo de Romagnoli, está esperando el centro Di Carlos, que de cabeza pone el último gol del encuentro que le da el triunfo de Platense sobre Central por 2 a 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!